Por tu presencia Señor Me ofrezco ante ti En tu presencia Y este es mi amor Estar Debo estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar con tu presencia Necesito adorar Dame beber De tu madre Necesito estar con tu presencia Necesito estar con tu presencia Necesito estar con tu presencia Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar con tu presencia Necesito estar con tu presencia Necesito adorar Dame beber Necesito estar con tu presencia 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 ¡Suscríbete al canal!